Con amplia sonrisa y una espléndida lucidez, doña Carmen González celebró sus 100 años de vida. De esta manera tan cálida y familiar, doña Carmen González celebró su cumpleaños número 100. Ella es una persona que pese a su longevidad, se mantiene completamente activa. Sonriente y muy lúcida, confesó que le gusta ver programas de economía, leer novelas y participar en talleres para continuar aprendiendo y estar siempre ocupada. Pero quizás su mayor secreto es que todas las mañanas sale a caminar y contemplar la naturaleza de San Isidro. A los parques, sí, generalmente todos los días. Yo no creo que ningún vecino de San Isidro haya caminado más que yo acá en los parques. Doña Carmen tiene dos hijos, seis nietos y un bisnieto que se sumaron al homenaje que le realizaron vecinos y personal del municipio por su cumpleaños número 100. Muy importante leer, no dejar de aprender, mantener siempre activo el cerebro, porque últimos estudios señalan que nuestro cerebro comienza a deteriorarse a partir de los 45 años, así que nunca se... Son las 12 con 51.